El amor incomparable del Señor Háblale, dile de tu condición Este amor incomparable Este amor incomparable que tú me has dado Lo más profundo de ti será cautivado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Este amor incomparable que tú me has dado Lo más profundo de mí será cautivado ¿Cuántas veces te fallé? ¿Cuántas veces tengo a quien no me dejaste? 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 Cuando estuve en dolor, tú me curaste ¿Cuántas veces tengo a quien no me dejaste? Cuando no podía más me levantaste ¿Qué manera de necesitar de mi Dios? ¿Qué manera de tener sed en tu amor? Derrama tu alma, derrama tu alma ¿Qué manera de tener sed en tu amor? Por eso yo gritaré Con todo, 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 todo ¿Qué manera de tener sed en tu amor? Y yo soy amor, mi Dios Y yo soy amor, Señor Señor, Seguirme Que es que en ti Te lo puedo vivir Te amo, mi Dios, yo te amo, Señor. Señor, sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir sin ti. Tú me sanaste, cuando ya no podía más. Usted me levantó, tú curaste mis heridas, nunca me has dejado. Señor, yo te di la espalda, yo me aparté de ti, pero tú no. ¿Cuántas veces te pañé? ¿No me dejaste? Oh, mi Dios, te amo. Este amor incomparable que tú me has dado. ¿Cuántas veces te fallé, no me dejaste? Con cuerdas de amor, a ti me acercaste. ¿Cuántas veces te fallé, no me dejaste? Con cuerdas de amor, a ti me acercaste. Cuando estuve en dolor, me juraste. Cuando no podía más, me levantaste. Señor, qué manera de necesitar de mi Dios. Qué manera de tenerse de tu amor. Por eso yo gritaré. Con todo, 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 mi ser. Te amo, mi Dios. Señor, te amo. Señor, te amo y mi Dios. Es en mí Yo lo puedo Levanta tu mano Te amo, te amo Señor Te amo, yo te amo Te amo, yo te amo Yo te amo Con la barra, 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 con la barra Seré tu bien Que sin mí Yo no puedo vivir Dios de gloria Usted es misericordioso Usted no juzga como juzgamos nosotros Usted vino por los pecadores Levanta el corazón Ese que estuvo al lado tuyo en la cruz Al que le dijiste Hoy estará conmigo En el paraíso Como aquella mujer Mostrada Esperando la muerte Esperando la muerte A que le dijiste ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno Vete Ven paz Ya no me quedes más Como le dijiste aquella mujer Tu fe Tu fe Tu fe Tu fe te ha salvado Cobra poderosamente Señor En este culto Libertando a los viejos cadenas Oh Señor Si borraste los hombres En el libro de la vida Ahora Señor Vuelve a escribir Aquí estamos Aquí estamos Rindiéndolo ante ti Aleluya Aleluya Oh Gloria Gloria Te amo Mi Dios Yo te amo Señor Señor Sé muy bien Dime el Señor Que sin ti Yo no puedo Vivir Grita Te amo Mi Dios Adorando Adorando Adóralo al Señor, adóralo, adóralo, ya, adóralo, ya no le pidan nada Solamente adóralo, 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 te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Él comienza a tocar, Él comienza a hacer milagros, Él comienza a perdonar Adóralo, adóralo, adorralo, adorándolo, adorándolo, adorándolo Te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios amado, te adoramos, te adoramos, gracias Señor, gracias Señor.